Un corazón, un corazón, un corazón, un deseo, un deseo, puede cambiar tu rumbo, sueña, 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 desafía tus límites, desafía tus límites, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños, lucha, lucha, no te rindas, no te rindas, puedes lograr, puedes lograr, respeta, rechaza, grita, 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 no a la violencia, no a la intolerancia, todas las mujeres somos iguales, todas las mujeres somos valiosas, todas las mujeres somos valiosas, somos valiosas, somos valiosas, somos valiosas. La plataforma Miss Perú busca empoderar a la mujer y ayudarla a alcanzar todos sus sueños. Nuestra meta no es solamente que una, quien lleva la corona, nos tenga grabadas en el corazón, sino marcar la vida de cada una de las mujeres que participan en el certamen año a año. Para nosotros, Miss Perú debe ser algo que empodere, que empuje y que las ayude a cumplir sus sueños. Y tú tan mala, me das la mala noticia de que te vas. Y si mañana no estás, ¿cómo le hago con tu perfume en mi almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti mientras despiertas en otra cama? Si mañana no estás, ¿cómo le hago con tu perfume en mi almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti mientras despiertas en otra cama? ¿Cómo te digo que tú eres mi todo y no te voy a fallar? Dime por qué te vas, no sé qué voy a hacer si tú no estás. No, no, no quiero que tú te vayas. Tú, tú eres la que me acompaña. Ah, dime que no es verdad. Si te vas, te lo decís el tiempo. Si te quedas, yo me quedaré. Solo te digo lo que siento. Sin conquistarte no me marcharé. Si te vas, te lo decís el tiempo. Si te quedas, yo me quedaré. Solo te digo lo que siento. Y si mañana no estás, ¿cómo le hago con tu perfume en mi almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti mientras despiertas en otra cama? Y si mañana no estás, ¿cómo le hago con tu perfume en mi almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti mientras despiertas en otra cama? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? Y si mañana no estás, ¿cómo le hago con tu perfume en mi almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti mientras despiertas en otra cama? Y si mañana no estás, ¿cómo le hago con tu perfume en mi almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti mientras despiertas en otra cama? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? Gracias, señora, también venido al Perú Para mí es un gran placer poder estar en el Miss Perú rodeado de tanta belleza Qué honor poder conocerte y pues muy feliz de que me hayan tomado en cuenta para participar y gracias a Ecio que me invitó a compartir esta canción que se llama ¿Cómo le hago? en versión salsa y que pronto la escucharán en todo el Perú Gracias, señora, gracias Ecio de igual manera por estar con nosotros esta noche Gracias, qué gran oportunidad además de estar celebrando de esta manera la belleza peruana, la no violencia a la mujer y que hay que todos los días empoderar a las mujeres que tenemos en casa Un fuerte abrazo Bien dicho, gracias Ecio, gracias Jonathan Y qué manera y qué bonito traer a ex reinas de belleza Jessica, tú también eres una ex reina de belleza Yo creo que el ex es algo que a ninguna nos gusta Me gusta más que nos recuerden como la reina de cada año porque una vez que hemos llevado la banda de Perú se queda en nuestro corazón para siempre Qué bonito, muchísimas gracias a cada una de ustedes reinas, porque la seguirán siendo Y hablando de reinas de belleza tenemos una reina que nos representó súper bien en el Miss Universo 2016 que se realizó en Filipinas ¿Correcto? Que quedó dentro de las 13 mujeres más bellas del universo Me refiero A Valeria Piazza Adelante